Es un encuentro en el que confluyen los expertos y los investigadores de todas las redes que tenemos en el Instituto. Anteriormente cada red organizaba su propio evento y esta es la primera vez en la que todos coinciden con la intención de buscar generar iniciativas de investigación multidisciplinarias que puedan producir resultados de mayor alcance. La iniciativa obedeció a la idea de conjuntar todo el potencial de investigación en una sola estructura porque es necesaria la integración de expertos multired con investigadores de las diferentes redes para poder proponer y realizar proyectos de investigación de una forma multidisciplinaria.